Y ha sido muy característico el liderazgo de la doctora Marilena Álvarez Builla, a cargo de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el enfoque de vincular a la comunidad científica y tecnológica de México, que es muy sólida, es muy robusta, para que se enfoque a ayudar a satisfacer las necesidades nacionales, las grandes necesidades nacionales. Es evidente que esta es una de ellas. La doctora Álvarez Builla lo demostró con enorme éxito con la fabricación de los ventiladores, el ventilador EGECA, el 4T y GATSI, y en un tiempo verdaderamente sorprendente, vinculó a la comunidad científica y tecnológica con también empresas mexicanas que estuvieron dispuestas a tener este papel de promotoras en la fabricación de los ventiladores. Y lo vimos aquí, en una de las conferencias matutinas del presidente, vinieron los ventiladores que estaban completamente listos y completamente funcionales. De hecho, ya se han distribuido varios en las entidades federativas.